¡Este día en Venga la Alegría! ¡Ponte bonita! Tenemos una increíble pasarela con los colores que están en tendencia. Vas a lucir guapísima si aprendes a combinarlos. ¡Cuidado! El ovario poliquístico es un padecimiento muy común en las mujeres mexicanas y te diremos cómo evitar este grave problema en tu médico de cabecera. ¡Dile adiós a la joroba! Un quiropráctico nos trae ejercicios fáciles y rápidos para mejorar tu postura. La familia Mendoza nos abrió las puertas de su hogar. Tabata Jalí los visitó y pasaron un gran momento juntos. ¿Sabías que también se puede hacer yoga con telas? Alejandro Maldonado trajo a dos expertas para mostrarnos las posturas más impresionantes de esta disciplina. Maite Perroni nos compartió detalles de su embarazo. Además, un gran mensaje respecto al Día Internacional de la Mujer. ¡Esto ya comenzó! ¡No te muevas! ¡Estás en Venga la Alegría! Mujeres, que nos piden Podemos, si no Podemos no existe, si no Podemos no existe, si nos interrimentamos duros. Mujeres, que nos piden Podemos, si no Podemos no existe, si no existe reventamos... Muy buenos días, queridas familias, y si me lo permiten, muchachos, parafraseando a Pato Borghetti. ¡Bienvenidos! ¡Pásele, pásele! Esto ya comenzó y se llama... ¡Venga la Alegría! ¡Es muy importantísimo! 8 de marzo, se conmemora, no se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, porque todavía nos falta mucho por hacer, pero sí quiero agradecer a todas las que antes de nosotros nos han abierto camino y han logrado cosas importantísimas, como que logremos votar, por ejemplo. Definitivamente. Y todavía nos falta mucha miseria. Así es, es un gran día. Únase a la conversión, por favor, con el hashtag, Este Día Quiero. Este Día Quiero... Quiero abrazar a mis mujeres hermosas. Vénganse, porque somos unas fregonas. Exacto. Allá en casa las abrazamos también, es nuestro día. Este Día Quiero que se logre equidad. Exacto, vamos. Esta es nuestra manada. Nuestra manada tan hermosa con la que estamos todos los días, en donde nos apoyamos una a otra. Y ¿sabes qué? Voy a utilizar tu hashtag, Este Día Quiero, educar a mi hija para que no sea víctima del machismo. Es uno de los temas que vamos a tocar aquí en el programa, para que ustedes también se informen y podamos darle lo mejor a nuestras hijas. Así es, su grito es nuestro grito. Y el grito de la zona de espectáculos está a todo volumen. Vamos a ver qué pasa con ellos. Muy buenos días, bienvenidos a la zona de espectáculos, compañeros. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien, bien, bien. Pues es un día de escuchar las causas, es un día de levantar la voz, es un día de abrazar las demandas de muchas mujeres que vienen atrás y que vendrán adelante. Así que pongamos mucha atención a todo lo que ocurre el día de hoy. Como hombre me parece que es un día para cerrar la boca, abrir la mente y el corazón. Exacto. De reflexión, de reaprender y de entender que todos somos iguales en este mundo. Comenzamos con la zona de espectáculos en un momento de verdad. Una lluvia de estrellas anoche en el estreno de Mamma Mía aquí en la Ciudad de México. Pero por supuesto al estilo venga la alegría con la información y los chismes de todos los famosos que desfilaron por la alfombra. Así que no se mueva porque está buenísima la información. Pero antes, Raúl Alejandro tuvo un accidente en el escenario, se presentó en Atlanta. ¿Qué fue lo que le sucedió? Esto para comenzar. Para comenzar, se accidentó. Raúl Alejandro se dislocó el hombro durante un concierto en Atlanta y la imagen se viralizó. Y la jornada terminó en el hospital. Por cierto, Casu publicó un adelanto del tema Tú y Tú en colaboración con Los Ángeles Azules y Santa Fe Clan. El próximo jueves podremos verlo completo. ¡De fiesta! Juanpa Zurita celebró el cumpleaños 31 de su novia Macarena Chaga con una sorpresa en la playa. ¡Miren! ¡Wow! ¿Te gustaron, me quita? ¡Sí! ¡Dan nuevos detalles! Antonio Valderas y Salma Hayek serán presentadores de la ceremonia 95 del Oscar. ¡Sé sincera! Laura Flores reveló que se sometió a un procedimiento estético para rejuvenecerse. Se trata de hilos tensores y así mostró el resultado. Mira, no, no hay moretones, es una cosita de nada aquí. Otra cosita de nada, nada que no tape el maquillaje. Y para terminar, tras espectacular boda, Lele Pons y Huayna comenzaron su luna de miel. ¡Idi! ¿Dónde vamos? A tu bar. A tu bar. Se estrena en el Teatro Insurgente, es uno de los teatros más importantes de este país, sino que el más. El musical ABBA, este musical de la música, el musical Mamma Mía, de la música de ABBA, justamente uno de los grandes clásicos. Y pues todo el mundo fue a la premier. Todo el mundo. Todo el mundo estuvo ahí, entonces pasaron hartas cosas. Aquí se las presentamos. Regresó Mamma Mía a la cartelera teatral en México y sus protagonistas expresaron su felicidad de estar en el musical de ABBA. Yo sé que este es un regalo de allá arriba. ¿Te lo dedicas, este, de especial, a este proyecto? Completamente dedicada a la temporada, a mi padre. ¿Cuál fue tu reto en este proyecto? La cantada me pone muy nervioso. Siempre que empiezo a cantar, me empiezo a temblar la piernita. Les prometo que esta versión que estamos contando aquí en el Teatro Insurgentes no se parece a nada de lo que hayan visto. Ha sido un reto muy grande, pero ha sido muy, muy asombroso. El primero en llegar a la red carpet fue José Ángel Vichir, que no quiso hablar del famoso contrato de su relación con Belinda. No sabía que iba a ser tan reciente de lo que pasó y les prometo que podremos hablar sobre eso. ¿Estás arrepentido de lo que en su momento declaraste, querido, por todo lo que... ¿Quieres el micrófono por acá? Gracias. Aventurera estará de regreso este año y Juan Osorio ya tiene nombres para el personaje de Elena Tejero. Angelina número uno. Ah, sí, sin dudar. Livia. Livia Brito también, por supuesto. Mientras, si se embaraza, pues ya no. Y no va, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. La exaventurera Sabina Emusier cree que esta nueva temporada tiene un gran reto. Creo que va a hacer falta Carmen Salinas definitivamente, porque yo creo que la obra aventurera, más que la aventurera, era Carmen. La productora ejecutiva de la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres, Anaceli Urquidi, confirma interés de trabajar con Rebeca Jones en este unitario. Sería un lujo tener a Rebeca Jones en un capítulo de Lo que callamos las mujeres, ¿no? Hay tantas cosas que una mujer tiene que hablar y puede hablar y tiene que decir, que francamente sería un lujo. En cuanto Rebeca esté bien, ya lo hemos platicado. Casi casi le pregunto, ¿y qué te gustaría ser? ¿Qué personaje te gustaría ser? Rosa María Bianchi y Anet Michel envían mensaje a las mujeres por este día. Y esperar a que los hombres también sean solidarios, porque lo que sigue pasando con las mujeres es algo que no se entiende. No se entiende, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué esta hazaña contra las mujeres? ¿Por qué matarlas? ¿Por qué violarlas todos los días? ¿Cuántos casos tenemos? ¿Por qué? No vemos que existe una solución. Es un tema muy delicado. La verdad, sí creo que estamos muy expuestos todos los seres humanos. Hay mucha violencia. Emanuel Palomares, enamorado de Erika Buenfil. Pues la tomo con gracia con Erika, porque nos reímos ya del asunto. ¿Pero tú andarías con una señora, una mujer quizás mayor que tú? Yo andaría con una mujer que me encante. ¿Qué le das? ¿Para ti hay edad importante? Ok, bueno, yo a estas alturas te diría que no. Alan Estrada enfrenta rumores de que Luis Gerardo Méndez y él fueron pareja por muchos años. Luis Gerardo es mi gran amigo. No voy a hablar nunca de con quién he tenido una relación, porque no me parece algo importante de compartir. Además, no me parece que mi carrera se haya ido nunca por hablar de con quién he compartido mi vida romántica. Pero sí te puedo decir que me han inventado muchos chismes, que me inventaron que me casé, que me inventaron que Luis Gerardo era mi padrino y que Silvia Navarro era mi madrina. Y todo eso es mentira. Andrés Palacios, ocupado en su físico. Te veo muy delgado. ¿Has cambiado cosas en tu vida? ¿Hábitos alimenticios? Siempre, siempre los cambio. Para cada proyecto procuro siempre hacer un ajuste para que mi apariencia física sea diferente entre proyecto y proyecto. Con imágenes de Rafael Ruiz, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Fíjate, hay algo bien interesante. Les ves en los ojos los que hablan con la verdad y los que no hablan con la verdad. ¿Cuánta información, mi querida Flor? Muchísima. Emanuel Palomares estaba hablando con la verdad, ¿no? Él sí. Pero también... Bianchi, Rosemary Bianchi también. Y también. Y Emanuel dijo que claro que andaría con una señora mayor. No está con Erika Buenfil, pero por supuesto que le diría sí como no con mucho gusto a una tía. Y esta es la gran oportunidad, mi querida Lisette. Una disculpa por no haber ido. Confundí las fechas y yo pensé que iba a estar en los Óscares durante el estreno de esta obra y fue ayer. Lisette le va el papel verdaderamente como anillo al dedo. Va a estar gloriosa y qué bueno que tenga un estelar en el Teatro Intrugente. Porque además canta como diosa. Canta. Mariosa. Ella entra en escena e ilumina. Marisol también, ¿eh? Marisol de Lermo es buenísima. Y saben que es una verdadera fiesta ver que haya un estreno teatral y que tenga tanta convocatoria, ¿no? Y que inviten a la gente a asistir al teatro. Me encanta. Y nada más para finalizar, porque luego dicen, es que los medios tergiversan las... El muchacho Vichir ya no quiso hablar. Yo, Alexis Ayala, ya no quiere que le pregunten de su ex y dispénsenme. Yo siento que tiene razón. Ok, muy bien. Vamos. Ahora. Alexis Ayala le pide a la prensa que ya no le cuestione más sobre su expareja, Fernanda, y las declaraciones que hizo en relación a que no se hace presente con su hija. Ya no es tema, ya no es tema. Ya contesté, ya hablé. Y por respeto a lo que ya dije, ya no es tema, ya no se habla de eso. En estos momentos, su relación con Cintia Paricio le da mucha felicidad. ¿Cómo va ese paso del noviazgo? ¿En dónde estamos ya ahora sí que centrados? Cuando yo digo cosas, me regaña. ¿Por qué? Porque dices, ¿dónde va el paso? ¿Dónde va el paso del noviazgo? No, ya planeando la boda. Ya la estamos planeando, ahora sí. ¿Eso es lo que me dices tú? ¿Vicios? Toda. ¿Esa va a ser en plan? Toda, pero no se las voy a compartir todavía. Nada. Es sorpresa. Sobre las críticas que reciben en redes sociales por la diferencia de edades, dijo esto el actor. A mí la verdad no... Pues se me resbalan, la verdad no, no. ¿La experiencia da más... más cosas buenas, no? Pues claro, veme aquí. Alexis y Cintia no se cierran a la posibilidad de hacer crecer su familia. Todo en la vida es un sí, es ponernos de acuerdo, es buscarlo, es darnos los tiempos, que haya salud, que haya trabajo, que haya entendimiento. Con imágenes de Rafael Ruiz, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Aquí el conflicto surge cuando Fernanda, la expareja de Alexis, hace algunas declaraciones con respecto a que él no tiene en este momento tanta cercanía con su hija, a raíz de que está tan enamorado, de que tiene proyectos de boda y demás. Fernanda no es que quisiera tirarle o estar en su contra, simplemente lo dijo y ahí la prensa encontramos la controversia para preguntarle a Alexis y entonces él ya quiere poner freno porque al final, como se va a casar, como tiene planes de ser papá nuevamente, no quiere darle tanto peso. Pero es un tema delicado, ¿no? El de los hijos, más allá de las nuevas parejas, creo yo. Bueno, pues les cambio de tema. Maite Perroni nos comparte detalles de su embarazo y envía un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escucharlo. Maite Perroni aclara que no tuvo que recurrir a terapia después de hacer a tres personajes para su nueva serie. No, no, es que se malinterpretan las cosas, no. Lo que sí sucedió es que obviamente después de todo este proceso de tres personajes en donde estuve trabajando con los directores, con los coaches, con psicólogos para entender a cada uno de los personajes, terminó todo el proceso, fue un proceso de muchísimos meses de trabajo, de muchísimo desgaste físico, emocional y en todos los sentidos, que sí me dio el tiempo de tener ese espacio para mí. Lo que sí es que tuvo que prepararse arduamente para este proyecto. Hubo obviamente dobles que estuvieron acompañándome, hubo cuatro actrices que estuvieron en todo el proceso, cinco en todo el proceso para hacer todos los doblajes, todo lo que hicimos. La RBD confirma que su bebé está evolucionando muy bien y que está dejando todo listo para su llegada. Bueno, será un parto normal y lo que Dios quiera, ya iremos resolviendo en el momento. Sí, ya tenemos todo listo, ya, muy emocionados. El Día Internacional de la Mujer, Maike conmemora a todas ellas. Es súper importante que se siga concientizando y haciendo esa labor que se hace para poder defender nuestros derechos. Si se siguen omitiendo tantos feminicidios y tantos abusos, no sucede nada y hay que ponerlo en alto, hay que hablar, hay que decir, hay que denunciar y hay que seguir haciendo esta labor. Oye, ¿y con RBD está grabando un nuevo sencillo? Estamos haciendo algunas composiciones, estamos haciendo nuevos temas para poder elegir si habrá o no nuevos temas. La cámara Martín Soto, yo soy René Gómez y que venga la alegría. El mejor momento de su vida está viviendo Maite Perrón y éxito en lo profesional, con su bebé a punto de nacer, la gira de RBD. Que se sigan abriendo fechas. No hay forma. ¿Se acuerdan que decíamos, no, son unas fechitas? No, hombre. Mire, yo le deseo a toda la gente que nos ve, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, que este día sea el mejor de su vida, pero que sea siempre. Porque luego cuando dice el mejor momento de su vida, dices, ahí va a pasar y luego va a estar gacho todo. No, siempre tiene que ser el mejor momento de nuestra vida. Totalmente. Mira, aprendí de ti a soy posi. ¡Chivo! ¡Ey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le haces para respirar abajo del agua? Tengo branquias debajo de las axilas. Les explico por qué estamos aquí. Uno, porque en el fondo somos buenos. ¡Ah! En el mundo del mar. ¿Y la otra? Y la otra, porque más adelante tenemos una dinámica sorpresa. ¿A quién venga la alegría? Es sorpresa para nosotros también, que ni sabemos de qué se trata. Sí, ahí dicen la escaleta, pero ¿quién lee la escaleta? Nadie. ¡Continuamos! ¡No se despeguen! Ya regresamos en un momento, le vamos a contar esta noticia en desarrollo. Al parecer Luis Miguel podría tener una orden de arresto, pero antes de eso vamos con estas imágenes de Pablo Montero, porque usted sabe, él tiene una acusación sobre presunto abuso sexual. Ayer corrieron estas imágenes otorgadas por la defensa de Pablo. Él acudió de forma voluntaria a la Fiscalía de Tapachula para ver en qué situación legal se encuentra y para dar la cara frente a la autoridad. No es que lo hayan llamado, no es que lo hayan arrestado, no es que tuviera una orden de presentación. Nada, nada. Él acude de manera voluntaria para ver qué está sucediendo. Y que además es una buena manera de sanar, me imagino, que sus nervios, porque lejos de no saber qué está ocurriendo, mejor vas a dar la cara, te presentas y sabes en qué punto va el proceso o si es que hay un proceso. Y algo importantísimo, es un perfecto manejo de crisis, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, acudir ante la autoridad. Más adelante vamos a escuchar a su abogado. Ya lo tenemos, justamente es el abogado de Pablo Montero, que estaban haciendo en la Fiscalía. Les mencionaba que el principal interesado en que esto se esclarezca es Pablo. Y fue muy insistente conmigo que si no venía en las próximas semanas este citatorio que estábamos esperando, fuéramos nosotros que de forma proactiva acudiéramos a la Fiscalía, como lo hicimos. A ver, te puedo decir que sí existe una carpeta de investigación y pudimos confirmar que, como lo habíamos anticipado, está rodeada de muchas mentiras de información que hubo hace de un mes para acá en relación a este caso. Primero, que no son dos personas las que presentan esta denuncia, solamente una. En segundo lugar, no hay ninguna persona menor de edad involucrada en los hechos denunciados. En tercer lugar, te podría confirmar que el documento que se exhibió en la revista, una supuesta obra de captura, es un documento alterado, es un documento falsificado, lo cual, desde luego, es muy dedicado. Y pues te diría que después de leer la narración de los hechos que hay ahí, Pablo y yo estamos muy tranquilos, creemos que será fácil poder acreditar su inocencia. Y bueno, él está, como lo vieron en las imágenes, muy tranquilo, dispuesto a cooperar para que esto se esclarezca. No, en principio no tendría que ser citado, todo sería a través de la defensa. Nosotros ya teniendo ese carácter somos los que estaremos llevando a cabo la aportación de datos de prueba para acreditar su ofensa, emitiremos los argumentos, insisto, para acreditar su inocencia y por lo pronto no hay ninguna citación en breve para Pablo. Hay buena voluntad, que eso es importantísimo en este tipo de procesos, están dando la cara frente a la autoridad y estemos pendientes y que sea la autoridad quien decida. Estás tratando de arreglar tus problemas legales, estás tratando de arreglar tus problemas de salud, es decir, reconoces que tienes problemas, que es el paso número uno para salir adelante. Bien ahí por el señor Montero. Oigan, pues bueno, la verdad es que esto está cañón, va a simbrar a México, es una noticia que está en desarrollo en este momento, y es que resulta que parece que Luis Miguel tendría una orden de aprehensión, una orden de arresto, porque estaría demandado, insisto, es un trascendido, estaría demandado por Araceli Arámbula por no haber pagado la manutención de sus hijos durante ya no sé cuántos años. Bueno, supuestamente a deuda 250 mil dólares y este proceso legal inició en el 2021, entonces después de haber tratado y tratado y tratado, bueno, llegan a esta conclusión y la deuda es justamente, según la información que tenemos, 250 mil dólares. Hay que decir que es una publicación de la revista española Diez Minutos, son ellos quienes lo están afirmando, pero justamente a finales del 2022, Carlos Bremer, que es el empresario que ha ayudado a salir adelante a Luis Miguel, dijo en ese tiempo, estoy hablando de hace menos de tres meses, que todas las deudas de Luis Miguel estaban saldadas y particularmente hizo referencia a la deuda de manutención que tenía con Araceli Arámbula, diciendo que también esa deuda había sido saldada. Es por eso que tenemos, pues, duda de si esta información y este trascendido sea cierto y tratamos de equilibrar la información con lo que el propio Bremer dijo hace menos de tres meses. Vamos a esperar a que Araceli nos aclare esta situación. Estaríamos hablando de cinco millones de pesos, más o menos. Exactamente, casi cinco millones. Ahora, la nota también habla de Alejandro Fernández y también sabíamos que esa deuda está saldada, ¿no? Entonces, la tuvimos que meter porque está en la agenda de las noticias del mundo del espectáculo, pero también tenemos estas versiones que creo que pesan porque diariamente estamos al pie del cañón con esta información. Bueno, salen a la luz más videos de la agresión de Heidi Infante donde se aprecia al agresor cantando en el escenario antes del incidente. Se sube él y, bueno, pues, ahora sí que los del grupo, sobre todo ahí había un músico con una cara de, ¿qué hace este señor aquí? Sí, y no dejan de tocar porque están dando un show, porque como dice la palabra o la frase, el show tiene que continuar más bien. Pero hay un momento en el cual ya Heidi le dice, bájate. Como diría suena sabaleta, bájate. A mí me mira la cara ahí, ahí es como de, no sé qué está haciendo este brother acá. Sí, no, es que él tomó el micrófono, pero ella no lo conoce, él no formaba parte del grupo. Yo ayer volví a entrevistarla para la radio. Esto fue totalmente sorpresivo y se le salió de control porque el señor estaba pasado de copas. Y entonces se subió al escenario a hacerle lo que se le pegaba la gana. Y entonces tú te pones, como artista, que estás en el escenario en mood prudente para que no haya un horror. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues hubo todo un desbarajuste gracias a que el señor, aparte de que pasó de copas, agresivo y tentón el desgraciado. No, 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 este asqueroso lo tiene que arrestar. Y decir que además está dado a la fuga, que la autoridad lo dejó libre después de este incidente tan tremendo y que ella teme por su seguridad, obviamente, porque ha levantado una denuncia. Lo que yo decía ayer, compañeros queridos, si se atreve a hacer esto enfrente de todo el mundo, ¿qué no hará escondidos? Más adelante regresamos a la zona de espectáculos con Araceli Arámbula, porque fue su cumpleaños. Imagínense con qué noticias se está despertando después de la celebración en un momento todos los detalles. Continuamos con mucho más aquí en Venga la Alegría. Venga la Alegría. Sin embargo, los hombres también tenemos que hablar para hacernos responsables de lo que hemos hecho, de lo que hemos mal hecho y de lo que realmente somos culpables en muchos sentidos. Es necesario reflexionar sobre los desafíos, sobre las oportunidades y el avance para lograr una igualdad de género. Y quiero subrayarlo también. Erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hay que decir entre muchas cosas que nuestro país ha superado los 64.4 millones de mujeres. Esto es una cantidad, ahí está, fría. Uno de los avances más grandes de la lucha de género es en el ámbito educativo. Actualmente las mujeres representan más de la mitad, más de la mitad de los egresados de licenciatura universitaria y tecnológica. Otra gran noticia es que la generación de empleo del año pasado fue liderada por las mujeres. De los 0.17 millones de nuevos trabajos, 8 de cada 10 fueron ocupados, bien ocupados por mujeres. Más del 36% de la plantilla laboral de las empresas más importantes de nuestro país también está ocupada por ustedes, por mujeres. Además, el 44% de los cargos titulares, por ejemplo, secretarías de Estado, son ocupadas también por mujeres. Obvio, ¿eh? Ahorita voy con la parte que esto no es lanzar las campanas al vuelo, porque hay cosas que hay que subrayar incluso en lo que parece que solo es una gran noticia. Es que también hay que decirlo, emprender es una gran habilidad que tienen. Por ejemplo, en México una de cada cuatro mujeres tiene un negocio. Más de 5.9 millones de mujeres trabajan por cuenta propia o son fuente de empleo para otras mujeres. De hecho, se estima que en los próximos años al menos 8.2 millones de mujeres se van a sumar al mercado laboral y van a ayudar todavía más, porque hay que decirlo, son el motor más importante de la economía, pero van a mejorar todavía más este rubro. Otro punto a resaltar es el ámbito político. Gracias a la paridad de género, al menos que se está intentando, en la Cámara de Senadores las mujeres representan el 50.8% del total, con 182 participantes, en cuanto a los diputados, representan la mitad siendo 250 elementos. Pero esto hay que resaltarlo, porque es parte de los resultados de su lucha. Por desgracia, hay muchas cosas todavía que se deben mojarar, muchísimas. Ejemplo, las mujeres, estamos hablando de que hoy día hay más oportunidades laborales, bueno, pero ganan 27% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, 27% menos de dinero. Solo una de cada cinco mujeres egresadas de educación superior, al menos en las estadísticas, tendrán oportunidad de trabajar. Sí, ya están más en la universidad, ya se gradúan más, pero ¿qué pasa con el desempleo? Aún cuando se han empleado más. Por eso le digo que hay claroscuros. Las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más que los hombres. Casi una jornada completa más. Otra cifra que se debe cambiar es que los hombres tan solo dedicamos 15.8 horas al cuidado del hogar, mientras las mujeres dedican 43.2. Brutalmente es así, así la diferencia. Sin embargo, y esto lo quiero subrayar y por eso lo decía al inicio, lo más preocupante, y en eso parece que no hay avance, es la violencia. El feminicidio se incrementó en un 78% en los últimos años. En los últimos siete años más o menos. Hay más de 28 mil mujeres desaparecidas o no localizadas. Se estima que cada dos horas es una mujer la que es asesinada. Y nueve de cada diez feminicidios quedan sin castigo. Y por si esto fuera poco, más del 70% de las mujeres han experimentado al menos un incidente de violencia psicológica, económica, física, sexual, en general, discriminación. Por eso quiero retomar lo que dijo Ricardo al principio. En este momento nosotros, miren, calladitos nos vemos más bonitos. Sin embargo, no nos tenemos que hacer tontos y hacer como que solamente es de ellas o es de ustedes. No, señores. Nosotros, los hombres, somos responsables en gran parte de lo sucedido y de lo que está pasando. Así que cada quien que tome sus responsabilidades. Buen día, vamos a tomarnos un respiro. Y si bien yoga es para hombres y mujeres, fueron las mujeres las que en la antigüedad descubrieron a los hombres guerreros practicarla y se dieron cuenta de los múltiples beneficios para después expandirlo a todo el mundo con frutos impresionantes. Si quieres que haga algo de frutos, ponlo en manos de mujeres. Hoy me voy a poner en manos de estas dos maestrasas, Aranza y Laura, que si bien son maestras de yoga, han enfocado mucho su enseñanza y su práctica a las telas, llevándonos a nuevas sensaciones. Yo soy completamente nuevo en eso. Vamos a hacer nuestra práctica en el tapete y después nos llevarán a volar. Vamos a comenzar con los pies separados a la altura de la cadera. La respiración es profunda y es por la nariz. Esa es la guía todo el tiempo. Las palmas hacia afuera, inhalo. Me estiro hacia el cielo, abriendo profundamente los pulmones. Exhalo, bajo las palmas juntas al centro del pecho y me levanto poco a poco en la punta de los dedos de los pies. Flexiono las piernas con calma y coloco las manos en frente de las manos. Separo los dedos de las manos, me levanto en la punta de los dedos de los pies y con calma me dejo ir hacia adelante y floto con ambos pies. Vakasana. Inhalo y exhalando lentamente la cabeza al piso y poco a poco las piernas al cielo. Shirsasana. Abro las piernas lentamente. No son posturas, son sensaciones y son resultado de un trabajo interno. Giramos hacia un lado, dando torsión al cuerpo. Respiro profundo. Y lentamente regresamos al centro para girar hacia el otro punto, sin prisa. Sintiendo todo el tiempo el cuerpo y la respiración. Regreso al centro, inhalo. Junto las piernas arriba. Arriba las piernas. Siento mi shirsasana y con calma. Levanto la cabeza y chaturanga. Urbhamukha. Arriba, bajo y vamos atrás. Me levanto la punta de los dedos, flexiono y sentados al frente. Tomamos los dedos gordos de los pies, inhalo. Y exhalo. Abrimos las piernas a lo ancho. Con calma de ahí, las piernas bien estiradas para bajar. Upavishtha Konasana. Tomo aire, las palmas al centro del pecho. Me enderezo y chakrasana hasta atrás, girando todo. Chaturanga. Urbhamukha. Bajo. Atrás. Puntas, flexiono y sentado. Vamos a hacer Padmasana. Doblar una pierna hasta la ingle. Después la otra. Padmasana es el loto. Palmas al centro. Aire. Y exhalando manos atrás. Me apoyo en las rodillas. Y vamos a plasmar el loto en el piso, abriendo todo el área de la pelvis. Mejorando la energía. Y dejando que se expanda. Para expandirse más, voy arriba, regreso y nos afamos de Padmasana, liberando justo la energía. Chaturanga. Urbhamukha. Y Adho Mukha. Aranza. Y al exhalar, doy un salto y pies por fuera de mis manos. Y el micrófono. No pasa nada, lo arreglo. Ok. Vamos por debajo de la hamaca. Ajá. Cadera debajo de nuestra hamaca. Llevamos manitas de adentro hacia afuera. Subo pelvis, planta de pies al piso. Meto ombligo. Inhalo, abro pecho y al exhalar, lanzo pierna derecha. Exhalo, bajo. Y subo. Listos. Ahora, voy a llevar mis manitas por fuera de la hamaca, de afuera hacia adentro. Hago un abdominal llevando rodiguitas al pecho. Subo, igual invierto. Estiro piernas. Meto ombligo. Y bajo, suavecito. Eso. Bien. Vamos a doblar la hamaca a la mitad. Y me voy a sentar, como si fuera un columpio o una hamaca. Bien. Y ahí inhalo y al exhalar me acuesto abriendo piernas y ahí suelto. Ahí dejo caer mi cabeza. Relajo columna. Dejo que las vértebras se alarguen. Y ahí flexiono rodillas. Llevo talones hacia los glúteos, hacia las pompis. Meto ombligo. Hago una gran abdominal. Y escalo. Eso es. Inhalo. Y al exhalar llevo el peso hacia atrás. Doy una vuelta. Dejo caer mi peso a largo pecho. Y al exhalar suelto una mano. Y libero. Eso vale. ¡Wow! Es increíble. Cuéntenos, por favor, de su escuela. Cuéntenos de la dedicación que tienen en esto. Bueno, somos una escuela. Laura Garanza. Somos una escuela de bienestar. Estamos enfocados en encontrar nuestro bienestar y buscar nuestra paz mental. Es un espacio para hombres y mujeres. Y más que todo, hoy queremos invitar a las mujeres a que vengan a este espacio a explorarse. Hay mil maneras de ser mujer. Todas sumamente válidas. Así que bienvenidas. Muchas gracias por haber compartido conmigo. Y mujeres, estoy con ustedes. Les he aprendido mucho y les seguiré aprendiendo. Soy Alejandro Maldonado. Namasté. Namasté. Gracias. 9.56 de la mañana. Bienvenidos a Tu Médico de Cabecera. Uno de los temas que más aqueja a las mujeres, de acuerdo a las estadísticas, es el síndrome de ovaleo poliquístico. Pero, ¿qué es y cómo se puede identificar? Para hablar de ello, nos acompaña la ginecóloga Evelyn Musiño. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Evelyn. Qué gusto tenerte. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, es una enfermedad muy compleja, pero muy, muy frecuente aquí. Por lo menos aquí en México sí es muy frecuente. Es una enfermedad endocrinológica. A esto me refiero que se trata de desequilibrios hormonales. Entonces, este se caracteriza también por aumento de secreción de hormonas sexuales masculinas. Y esto nos lleva a una serie de dificultades, padecimientos, a veces hasta infertilidad, que hay algunos síntomas que pueden resultar un poco normalizados, pero en realidad esa es como la punta del iceberg de todo lo que nos puede atraer. Doctora, ¿a nivel visible, por decirlo de alguna forma, se puede identificar o solamente es algo que sucede a nivel interno? Es algo interno, pero sí podemos tener algunos datos muy específicos que nos pueden hacer acudir a un médico. Que ya el médico es el encargado de hacer como tal el diagnóstico. Uno de ellos, y yo creo que es el más importante, las irregularidades menstruales. Hay gente que deja de menstruar dos meses, tres meses, algunas hasta un año. A veces por eso digo que lo normalizan, porque están tranquilas, pero no es algo que debiera ser normal. Entre otras cosas, aumento de vello corporal, obesidad o dificultad para bajar de peso, disminución de líbido, cansancio también, entre otras cosas que no son como tan específicas, pero sí nos pueden acudir a un médico. Y otro también muy importante es el acné. Oye, ¿por qué da este síndrome? Desafortunadamente no hay como algo en específico que me diga que esto me lo va a causar, perdón, pero sí hay como algunos factores de riesgo. Mencionaba que aquí en México es muy frecuente, pues sí, la raza, la raza latina es un factor de riesgo. Otro es el estilo de vida, obesidad, sedentarismo. Y también hay cierta relación con un poco de herencia. Si mi mamá, mi prima, mi tía han tenido síndrome de ovario polioquístico. ¿Sereditario? No como tal es sereditario, pero podría tener cierta injerencia en la patología. Ok. Doctora, tenemos aquí un ejemplo. ¿Nos podrías especificar de una manera más ilustrativa qué es el ovario polioquístico? Claro. Bueno, aquí les tengo un modelito. Estos son los ovarios. Usualmente vamos a tener algunas bolitas que se llaman folículos y en cada uno existe un óvulo. Entonces, esto parecería un ovario normal. No así, pero en el ultrasonido se ve un poquito así, no tan súper liso, pero un síndrome o un ovario polioquístico como tal se va a ver así en el ultrasonido, cabe mencionar, ¿no? O sea, se ven como muchos foliculitos. Claro, en cada uno hay un óvulo, en cada uno, pero la importancia... O sea, es esa diferencia, ¿no? Sí, más o menos. La importancia es que claro que se va a secretar mayor cantidad de algunas hormonas, entre ellas las masculinas, que es lo que nos va a dar ciclos que no vamos a ovular, ciclos irregulares como tal. Y claro, esto si a la larga no se trata, pues puede traer algunas consecuencias. ¿Qué pasa si nos hacemos locas porque luego me da pena ir al doctor, me da flojera y esto sigue avanzando? Y si no lo atendemos, ¿cuál es la consecuencia? Uno de ellos, muy importante, es infertilidad. No quiere decir que todas las mujeres con síndrome de ovario polioquístico van a ser infertiles, pero sí muchas mujeres infertiles van a tener síndrome de ovario polioquístico. Uno de esos, otro es la diabetes a edades tempranas. Hay que recordar que esta patología se da en edades tempranas, o sea, desde adolescentes puede ser hasta 30, 35 años, que realmente son mujeres en edad fértil. Claro. Entonces, diabetes a corto plazo, hipertensión también a corto plazo, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, sí nos puede dar ciertas repercusiones a muy corto plazo, que bueno, en realidad tener a una mujer con síndrome de ovario polioquístico no tratada, sí puede, podría normalizarse un rato, pero la verdad es que sí se necesita tratar. ¿Cómo se trata? ¿Con cirugía o cómo es? No, no es con cirugía. Es un tratamiento multidisciplinario porque un parteaguas es precisamente dieta y ejercicio. Recordemos que esto nos conlleva un poco o tiene mucho que ver la obesidad o sobrepeso. Entonces, tratamiento con un nutriólogo es indispensable. Algunos suplementos nos ayudan muchísimo también. Otro de los parteaguas son los anticonceptivos en mujeres que no quieren embarazarse todavía. Pero más que nada es un tratamiento multidisciplinario. Dermatólogo, nutriólogo, ginecólogo, entre muchos otros, ¿no? Y mucho, mucho la disciplina de la paciente. ¿Qué tratas así? Sí, a veces queremos corregir en tres meses, pero la verdad es que es un síndrome de ovario polioquístico para que se desarrolle. Nos lleva varios años, entonces también el tratamiento es claro. Tienes que cambiar tu estilo de vida por completo. Gracias, Emily Musiño, por este tema tan común que seguramente usted se identificó en casa y esperemos que le haya quedado mucho más claro. Gracias al trabajo y la entrega, las mujeres en el ejército mexicano cada día logran mayor relevancia e igualdad. Así es, y Martín Parfán nos lleva a conocer tres elementos que, sin importar su rango, buscan contagiar el amor por este país. Vamos a verlo. Las mujeres en el ejército mexicano están construyendo historias de excelencia en todas las jerarquías. Yo tenía aproximadamente 14 años, yo miraba las noticias y vi cómo el ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estaba en Tapachula Chiapas apoyando a la población y a partir de ahí fue que dije, quiero ser como ellos, quiero ser rescatista, quiero ayudar a la población civil. ¿Es complicado trabajar con los hombres? Tengo la fuerza y fortaleza de que puedo hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Fuis a Turquía? Estuve en una casa donde habían 16 personas atrapadas. Yo tengo hija y eso a mí me motivó, me sacó fuerzas. Logramos entregarle toda esa familia al señor de Turquía. Todas las mujeres podemos conseguir todo lo que nosotros queramos, como es mi general Domínguez. Yo en 1987 ingreso al ejército mexicano y ha sido un camino lleno de retos. Orgullosa de ser soldado, Martín. ¿Y de aquel primer día que lo fue? Esta institución me ha dado la oportunidad de superar mis expectativas. No me veía yo como general y por supuesto que abrazo a esa niña que quería ser soldado. La familia es una parte importante porque es tu apoyo, es lo que te motiva. ¿Y ha sido su centro? Cada quien en sus espacios. Sí, por supuesto. Él no es militar, su hijo. Ella sí, su hija. Y los dejó ser. Sí, claro. Eso es maravilloso. Como me hagino a usted. Apoyar las decisiones que ellos tomen, ¿no? Aquí todos los engranajes están caminando. Gracias, Martín. Gracias. Ese es parte del trabajo, del liderazgo. El ejército sigue creciendo. Sí, Martín. ¿Sabías que tenemos una youtuber en el ejército? ¿Ejército y Fuerza Aérea? ¿En serio? ¿Un influencer? Claro. Y también quiero reconocer a las mujeres militares que todos los días trabajan de manera ardua, dinámica, con mucho compromiso. Yo ingreso como soldado policía militar al ejército mexicano. Ok. Y mis funciones eran totalmente distintas. Formo parte de la Dirección General de Comunicación Social y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser la influencer. Mi deber en este medio es comunicar todas las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en todos los aspectos. Este trabajo de la mujer en el ejército es realmente importante. A partir del 2022 ya las mujeres pueden pertenecer a cualquier arma y servicio. A través de estas tres mujeres, que como bien lo dices, ocupan diferentes rangos, ellas han cumplido sus sueños sin olvidar el ser mujer. Y con esto regresamos al Foro de Venga la Alegría. Esta receta busca que este soltero recuerde el sabor de casa. Y este soltero les promete que recordarán su infancia. ¡Juntos! ¡Presentamos! Nopalitos rellenos. Este bello sound de salud son es para usted y su familia y comienza... ¡Ah, sí! Eso, bebé gigante, por favor, acércate de este lado porque vean nada más. Para esta receta es fundamental que utilicemos la variedad conocida como nopalito baby. ¿Sabe por qué? Porque es mucho más suave y delgadito. Y también es más práctico para esta preparación. Así es que ya lo sabe. Buenazo, ahora porque nuestra dieta lo exige bebé gigante, vamos a colocar por acá jamón de pavo. ¡Qué bueno! No solo eso, sino el queso que tenga en casa. ¿Podría ser que su panela? Sin duda. ¿Podría ser que su queso manchego? En este caso, podría ser chihuahua o manchego. ¿Quedó claro? Sí. El punto es que tengamos quesito. Ahora, le pido, por favor, que escoja entre esos nopalitos los que tengan la forma similar. ¿Ya lo vio? Ya lo vimos. Que se parezcan en la forma. Y una vez que andamos por ahí, entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar surcido invisible de la abuela, pero aquí tiene truco. Por favor, acérquese. Le pido que lo haga de la manera más inclinadita posible. 45 grados. Ya lo vio. Exactamente, 45 grados para los más nerds. Lo hacemos de esta forma. Colocamos el palillo. ¿Ya lo vio? Así es como vamos a lograr que quede rellenito esta preparación. Y una vez que andamos por ahí... Como una nopaburguer, ¿no? Nopaburguer, nos encanta ese término. Ahora, familia, lección de vida para Ricky es clásico empanizado. ¿Qué vamos a hacer? Primero, la primera parada se trata de... Harina. Harina, exactamente. Y después brincamos directamente al huevo. ¿Con qué intención? Con la intención de que se cuelen todos los rincones. Ya lo sabe, aquí hay que dejar que se sumerja perfectamente. Y que se cuele a lo largo del nopalito. Y una vez que andamos por ahí, entonces viene la última escala. Y se trata de... El pan. Pan, exactamente, mi Ricky. ¿Qué hacemos? Pan molido por acá y comenzamos a llenar nuestro nopal rellenito de esta forma. Ya lo vio. Dejemos que se vaya a cada uno de los espacios del nopal. Pero después volteamos y seguimos de esta manera. Pero ¿sabe qué? Aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Aquí pasa algo, familia. ¿Sabe qué? Porque se alcanza a ver. Tenemos este nopal todavía poco cubierto. Entonces, el tip es el siguiente. Vamos a pasar nuevamente por qué. Vamos a pasar nuevamente por huevo. Su huevo, que es el pegamento. Exactamente. Y después de que dejó que pase por el huevo, ya sabe, no corra. Entonces, llevamos nuevamente... ¿A dónde? Al pan. Al pan. Es decir, doble empanizado. ¿Con qué intención? Con la intención de que quede bien cubierto. Que todos los espacios se cubran de qué. De la presencia del pan. Ya lo sabe. Va a las orillas y deja que se vaya mezclando perfectamente. Y una vez que andamos por ahí, ya sabe, se le hace esa masita clásica en los costados. Entonces, sí, es momento de que suba la temperatura. Chavos, con atención. Se acabó. Se acabó, por favor. Porque de este lado ya tenemos nuestra fritura. Pero se alcanza a ver esta contenida, nuestra fritura. O sea, se ve una burbuja ahí ligera. ¿Por qué? Vamos a dejar que se cueza perfectamente el nopal. Y no solo eso, sino también que se dore perfectamente la parte exterior en la capa del empanizado. ¿Quedó claro? Qué rico, muy bien. Ahora, momentazo, momentazo. Ahora sí, la frase del día va a guisar con alegría. A ver. El amor es aderezo para los nopalitos con queso. ¿Cómo no? Eso. Y para esos nopalitos con queso, una salsa, una salsa comodín. ¿Por qué, mi Ricky? Porque se puede usar para cualquier cosa, querido Che. Eso, para sus enchiladas. Puede ser. Para su chilaquiles. Puede ser. Salsa roja. Y tenemos ya los ingredientes bien cocinaditos. Ya lo vio en agua caliente. Dejamos que se cuezan primero su jitomate, cebolla. Además de eso, también, si tenemos a la cebolla, estará con nosotros el ajo. Sí. Junto con chilito de árbol. ¿Podría ser serrano, Ricky? Podría ser serrano, Chef. Podría ser serrano. Y después, para darle un toque muy especial, agregamos crema. Y una vez que andamos por ahí, es momento de un éxito para... ¡Lilicua! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, chavos! Porque va la última. ¿Qué hacemos? Llevamos a calorcito para dejar que se tonifique el sazón perfectamente. Y de esta manera terminamos. Familia, es el Día Internacional de la Mujer. Y obviamente queremos que este día se vea más bonita de lo que ya está usted, señora. Chicas, allá en casa. Les vamos a presentar pasarela de colores en tendencia, mi adoradísima Marti Espino. Bienvenida, amiga. Qué felicidad. Feliz de tenerte con nosotros y presentar estos outfits que tienen que ver los colores tan increíbles. Platícame un poquito. Feliz de estar con ustedes nuevamente y las propuestas son maravillosas. Vamos a hacer de lado esos colores oscuros, negro, gris, blanco, que yo sé que son infalibles en el closet de todas. Pero vamos a comenzar con este púrpura. ¡Qué belleza! Esto, gama de bugambilias, etcétera, que de alguna manera es como uno de los colores más importantes de este. Primavera-verano 2023. Un color que no pasa de moda, amiga. Jamás va a pasar de moda. Es sumamente atemporal. Día noche. Aquí nuestra modelo tiene 15 años, así que estamos dando un toque como de mucha dulzura. Sí estamos mostrando un poco de piel, pero lo estamos reservando con la parte de arriba, que es más tapada. Y el contraste de este color viene también con el lila, que es otro de los tonos más fuertes para esta temporada. Me encanta porque estás mencionando algo importante. Esto es para una chica joven que a lo mejor se quiere ver elegante, sofisticada, pero sin perder esa frescura y el color se lo está dando. Por supuesto. Importante también que pongan mucha atención al detalle del maquillaje, del peinado, porque es como un todo que les va a ayudar. Hablemos de estos que me encantan. Estos dos me encantan. El satinado, que puede funcionar perfecto para algún brunch, algún evento de día, o incluso alguno como de cóctel puede funcionar. Contraste de color con azul rey. La verdad es que es uno de los aciertos más fuertes para este primavera-verano 2023. Si se dan cuenta, viene una temporada de mucho calorcito, entonces tenemos como la parte del blazer para quienes no quieren estar destapaditas. Pero bueno, el set por sí solo luce espectacular. Me encanta porque los accesorios son importantes. Claro. Miren el bolso, ve ese color, el color que ahorita estamos obviamente mostrando a través de diferentes prendas con muchísimo orgullo, que es el morado, el lila. Lo estamos viendo también en accesorios y combina perfecto con el auge. Perfectamente las texturas. Recuerden que el lino puede combinar perfectamente con mezclilla, como lo tiene nuestra niña del tema lila. Y obviamente sabemos que los lilas son unos tonos un poco más apagados, entonces lo estamos elevando con el tono azul claro de la camisa. Y digo, son como muy casuales, como muy básicos, los pueden tener para cualquier ocasión, en cualquier momento. Son de los más, más acertados. Me encanta porque aquí lo estamos mostrando con taconcito, a lo mejor si eres más cómoda y no te gusta usar tacón, también los tenis, en este caso blancos, yo creo que funcionarían muy bien. Pueden funcionar. Les quiero platicar acerca de estos colores. Representan totalmente la fuerza, la renovación, el estar de alguna manera construyendo cosas positivas. Exacto. Por eso es que el color morado representa un día como hoy tan importante, que es el Día de la Mujer. Aquí tenemos una textura muy interesante, que es la seda con el satín. Se lleva perfecto, no lo notan inalcanzable, al contrario, son telas como muy elegantes y lo pueden hacer como muy casual. Si se dan cuenta, la modelo tiene un mix and match, que es el estampado de la mascada con el estampado de los zapatos. Y además, y el contraste. Estás proponiendo una mascada que hace que se vea mucho más elegante también el look que estamos presentando. Difícilmente uno sabe cómo colocarse la mascada. En este caso lo estamos viendo con esta combinación de texturas de tela que hace que se vea muy bonito. Por supuesto. Y las mascadas es un accesorio que también lo puedes utilizar en cabeza o en bolsa. Exacto. Entonces, es como muy básico. Este es otro look bastante sensual. A mí me gusta mucho porque sobre todo hay a quienes les encanta enseñar y mostrar más piel. Creo que este es muy acertado. Si ustedes quieren, le pueden poner debajo una camisa o colocar un blazer encima. La verdad es que por sí solo se ve espectacular. Los pantalones favorecen mucho este tipo de cuerpo que son como muy curvy. Y recordemos que el cuello en B pues también alarga como la parte alta. Entonces, la combinación de colores. Tenemos un estridente con un pastel. Hacen un match perfecto. Aparte ya hace calorcito y queremos, la verdad, estar un poquito más frescas, por así decirlo. Y ya bien lo comentó mi querida Eva. O sea, lo estamos viendo en esta opción, pero tú también traes uno. Yo también traigo otro sobre el blazer que también ayuda muchísimo y le da como esa elevación de look. Este es otro outfit bastante romántico. Me encanta porque las faldas midi nunca pasan de moda. El tableado ayuda muchísimo a todos los tipos de cuerpos. Si son muy delgadas o son muy curvy, les va a favorecer muchísimo. Y altísima además la modelo. Y altísima. Y les voy a dar un súper tip. Cuando no sepan dónde colocar el resorte a la cintura, doblan su codo. Y a la altura del codo es a donde tiene que ir. No más abajo, no más arriba. Eso es para dar proporción en el cuerpo. El jersey, bueno, como sabemos, siempre hay lugares como más de frío. Entonces, esto lo podemos utilizar para esas zonas. Y el contraste con zapato blanco le da un toque como muy, muy fresco. Amiga, es que es de pieza a cabeza. Vean todos los detalles que estamos mostrando en las diferentes opciones de tendencia. Ahora estamos viendo el look monocromático, que es de mis favoritos. Me encanta. Recordemos que hoy día los look monocromático, digo siempre, ayudan muchísimo para estilizar la figura en general. Y aquí le estamos dando como un contraste con el azul cielo. Toda esta gama son colores fríos. Así que si sus pieles son un poco más apiñonadas, se tienen que ayudar un poquito más con el maquillaje en gama de dorados. En el caso de nuestra modelo, bueno, pues le favorece muchísimo el ensamble, que es muy básico para todas nuestras señoras que no les gusta como mostrar mucho. Exacto. Entonces, esta gama de colores en morados, con celestes, con azules, es los tonos para esta primavera-verano 2023. Amiga, me encantó las propuestas para diferentes edades, para que ustedes escojan su favorito, se vean hermosos este día y el resto del año. Y el resto del año. Y que nos empoderemos con estos tonos que por sí solo son fuertes. Guau, y así también el destino está de nuestro lado. Si usted quiere corregir la mala postura, nosotros decidimos. Usted en casa tiene una mala postura, entonces no se preocupe porque ya está con nosotros nuestro quiropráctico Oscar Torres, que nos va a enseñar varios ejercicios para decirle adiós a la joroba. Adiós, adiós a la joroba. Todos estamos como acá, ¿no, Milao? Exactamente. ¿Qué es la joroba? Porque pensamos en joroba y pensamos en el jorobado en Notre Dame que tenía como una montaña atrás, ¿no? Exactamente. La jorobita es una hipersifosis dorsal, es un incremento en la curvatura dorsal. Cuando nos vamos así... Todos entonces tenemos joroba. Todos tenemos una joroba. Y mire, cuando suena, doctor... No cuando suena, nada más pueden dar el chisme. Y texteamos, estamos todo el día aquí. Es la principal causa de problemas. De hecho, el padecimiento ya se llama cuello de texto. Cuando nosotros estamos con el celular, estamos en esta posición. Correcto. Estamos en contra de la curvatura y estamos haciendo los hombros hacia adelante, incrementando la curvatura dorsal. Bueno, pero tenemos unos ejercicios que nos vas a enseñar. Tenemos unos ejercicios. Para empezar, lo primero, el celular se utiliza aquí, a la altura de los ojos. Yo sé que me van a decir, es difícil. Qué incómodo. Qué incómodo. Pero tenemos que comenzar a hacer una higiene columna y utilizarlo aquí. Ok. El segundo gran problema para generar la jorobita es el uso de la computadora. Por favor. Vamos a pasar de este lado, por favor. Bienvenida a mi oficina. Gracias, Barco de Papel, México. Siéntate, por favor. Si tú te das cuenta y tienes la computadora, estás tecleando y estás con el cuello hacia abajo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? La primera solución es bajamos la silla un poquito. Ok. No, pero no me siento a mi altura. Pero tienes la altura del monitor hacia enfrente. Ah, claro, porque nos encanta estar arriba. Exactamente. O sea, tenemos que estar así, derecho. Sí. Muchas personas no tienen en casa una silla que suba y baja. Claro. Y la solución es poner un libro debajo de la computadora. Ok. Y estar trabajando a una altura directita. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a comenzar a cansar en estar en una mala posición hacia enfrente. Claro. Lo que tenemos que hacer son ejercicios muy sencillitos. Les voy a pasar una toallita. Ok. Perfecto. Y el sobre... Todo el mundo tenemos una toalla en casa. Todos tenemos una toalla en casa. Y lo que vamos a hacer es poner la toalla en nuestra región cervical. Ok. Vamos a juntar los codos. ¿Puede ser sentada? Puede estar sentada. Ok. Vamos a juntar los codos y vamos a extender el cuello hacia atrás, empujando los brazos hacia enfrente. Ok. Ay, qué rico. Se va a sentir un alivio espectacular. Sí, muy. Pues es muy bueno. El otro ejercicio es muy sencillito. Mau, te voy a dar una liguita. Sí. Estas son... La pueden comprar en cualquier casa de ejercicio. Y la vamos a poner en nuestra frente, arriba de los oídos. Y lo que vamos a hacer es sostenerla aquí y comenzar a hacer el cuello hacia atrás. Para fortalecer el cuello. Para fortalecer los músculos del cuello. Ah. Estos ejercicios van a hacer que nuestros hombros se vayan hacia atrás y comencemos a perder esa curvatura hacia adelante. Qué locura. Hay otro ejercicio. Hay un ejercicio muy importante que este es... Simplemente necesitamos una pelotita. Ok. Esta pelota la vamos a colocar en medio de nuestras escápulas. ¿Es al piso, amigo? Es en el piso, por favor. Ay, te voy. No te vayas a echar una siesta, amigo. Ay, te voy, cómo no. En el piso. Entonces, una pelota. Una pelota. Agarra la pelota de su hijo, de su sobrino. Cualquier pelotita. Exacto. Ya. Nos vamos a acostar y la vamos a poner justo en medio de las escápulas, entre las paletitas. Ajá. Arriba, un poco más arriba. Vamos a estirar nuestros brazos. Sí. Nos vamos a bajar a 90 grados, Mau. Y vamos a hacerlo hacia atrás. Y él va a sentir cómo te estiras. ¡Ah! Este estiramiento... Esto está delicioso. Se siente muy bien. ¡Ay, muy! Comienza a estirar todos los músculos parespinales. Sí. Y los vamos a repetir cuatro veces y los vamos a mantener ahí 10 segundos. Ahora, eso es uno de los ejercicios que si trabajas o tienes un tipo de trabajo donde estás mucho tiempo sentado, son los ejercicios que uno tiene que hacer. Por supuesto. Todo lo tenemos que hacer. El último para hacer el ejercicio es, nos ponemos en posición de lagartija, Mau. Ok. Con los brazos... No me las recuerdes, ayer me duele, todavía me duele. Y vamos a bajar y vamos a intentar hacer que nuestras escápulas se junten. Y ahí nos vamos a mantener 10 segundos. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5... ¿Te duele? Duele. Se siente el estiramiento. Se siente, claro. Ahí está. Y eso va a relajar muchísimo. Si las personas por algún padecimiento de hombros, de edad, sobrepeso, no lo pueden hacer, lo pueden hacer recargado en la pared y en la pared van a hacer ese mismo ejercicio. Ok. Para poder sentir que se abre. Para poder sentir que se abre. Ahora... Pero de frente. De frente. Ok. De frente. Entonces, ¿una joroba es una mala postura? Una joroba es una mala postura por posiciones repetitivas de malas posiciones. Celular, computadora... O estar así. Advertele acostados boca arriba. Los jóvenes, ¿no? Que de repente llegan y no tenemos la higiene de la postura. Entonces, derechito desde mi abuela. Hombros hacia atrás. Si ya pasó por una mala postura, la podemos tal vez revertir lo suficiente con una buena postura. Por supuesto. Podemos... ¿Se corrige? Se corrige. Si tú llevas un buen tratamiento quiropráctico, fisioterapia y ejercicios, lo vamos a lograr. Ahora, esto se tiene que hacer todos los días. Claro. Por favor, la constancia. No es porque lo hagamos una vez. Es constancia. Constancia y con esto vamos a lograr que nuestro cuerpo se relaje y estemos mucho menos. 21 días seguidos nos hace un hábito. Exactamente. Así tenemos que mantener. Te voy a ver ahorita con el teléfono. Así es. Si ve por sí, Capi, me dice tía, imagínate. Yo siempre lo traigo aquí. Ahí vamos a andar. Gracias, querido. Por favor, todos hay que tenerlo arriba. Seguimos recibiendo todos los mensajes de todas las familias allí en casita porque nos gusta ir a visitarlos a todos y a cada uno de ustedes y en esta ocasión le tocó a Tabata Jalil. Tabata Jalil. Ay, bueno, ¿sabes qué privilegio? Gracias por invitarnos a su hogar. Es maravilloso ir y compartir tiempo con ustedes. La familia Mendoza, de lujo, hubo hasta confesiones de amor, bailamos ahí con Kuki y con Benji, que también son parte de la familia y pues nos tratamos de papachar con algo dulce que viene desde el corazón, como todos los días lo hacemos nosotros. Y pues gracias por invitarnos a su hogar. ¿Les parece si lo vemos? Vamos. Genial. Gracias, familia Mendoza. Besos a los cookies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te necesitamos! ¡Familia Mendoza, los quiero mucho! ¡Vaya, mándenme! ¡Ya casi vamos! ¡Ya casi vamos! ¡Familia Mendoza, ya voy para allá con ustedes! Nada más me quito los tacones, ayúdame. Quitamos audio y listo. Espérame, ya voy corriendo con ustedes. Los quiero. ¡Corran! Ser invitado es un privilegio, así que llevamos unos panecitos para endulzar el momento. Vamos a sorprender a la señora María Félix, porque Vero, que su hija nos preparó y es cómprice, pues toda esta cuestión. Déjenme tocar el timbre, está acá. Hay que tocar en el 102. ¡Vamos! ¡Belito! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Por fin llegamos! Oye, ¿y está tu mamá allá adentro? Sí. ¿Qué, pasamos? Sí, adelante. Ok, vamos, porque la verdad sí traigo el hombro medio así como que ya se me está durmiendo habertecido. ¿Te ayudo? Sí, me ayuda. Vale, gracias. Te ayuda con la gelatina. Con la gelatina, eso, vamos. Por aquí. Adelante. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Ella es mi mamá y mis perritas. ¿Cómo estás, señor Rosa? Muy bien, gracias a Dios. Les damos las gracias porque han venido a esta humilde casa. No, hombre, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. De verdad, de todo corazón lo hacemos y venimos con mucho gusto. Y aquí elevan el sin palabra. Y según el que va ganando, le diga el hecho porra, señor. Desde aquí. O sea, no tiene tendencias ni de favorito ni del pueblo. Pues no, porque digo, todos son bien agradables. Y me encanta más cuando tú le echas ganas a que gane el equipo. Claro. Pues hay que echarle ganas porque luego mis compañeros vienen un poco desvelados. Entonces hay que ayudarlas un poquito. Ajá, sí, exactamente lo que yo veo. Pero qué. Me di cuenta de lo importante que son estos lomitos para la familia, Cookies y Benji. Así que les llevamos unos premios. Ah, les traje unos regalos a Benji y a Cookies. A ver, se los voy a pasar. ¿Le gusta más lo salado o lo dulce, Aco? Ah, lo dulce. Mira, Benji. Mira, mira, mira. ¿Te gusta? Es de maní. Pruébalo, pruébalo. Es dulce. Esto no es normal. Es sentado estilo bebé. Ay, ¿y siempre le cambian los vestidos? Sí. O sea, sí se sienta así como un bebé y se acuesta así como si fuera una bebé. De hecho, hay un cajón especial de ellos. ¿Puedo ir a verlo? Ay, está. ¡Una! Prometo solo ver el cajón de las cositas de los perritos. Vea, ¿cómo está el cajón de desordenado? Ese es el cajón, entonces, de los vestuarios de Benji y de Cookies. Sí. Ah, coquetísimo. Este es de Benji. De Benji. Perfecto. Y este es de Cookies. ¡Ay, me encanta! Están de señora y de señor Klaus. El canguro donde pasa en el metrobús. A ver, póntelo. Aquí están envolviendo a mi querida Cookies. Justo esta es como la maña para que la gente crea que es un bebé. Y entonces, cuando ellas se suben, pues al metro ya les ceden el lugar pensando que es bebé. Y ya nomás la tapamos con la cobija de bebé y ya. ¡Ay, qué cuya tan hermosa! La Cookies la rescaté porque la iban a tirar en un canal. Benji es la rescaté de aquí del pueblo San Juan de la Góra. Lo más bonito es darle la oportunidad a otros seres vivos también de tener casita. Sí. Darles amor y el cariño también les dan. Y resulta que a Verónica le encanta Oscarín de los destrampados. Le hicimos de Cupido. Platícame, yo estoy viendo atrás de mí una gorra firmada. Y dice We Willis que es. Sí. ¿Los conociste? Sí. Por Dios, a Oscarín y a Joss. ¿Quién te cae mejor ya, de verdad? Los dos me caen bien. No, no, no. Tiene que haber uno. Joss o Oscarín. Oscarín. Le marcamos a ver si él nos contesta. A ver. A ver, vamos a marcar a Oscarín. Miren, ahí está Oscarín, se los enseño. ¿Cómo estás? Estamos ya felices. Hola. Hola. Desde que estabas enamorándonos, quería ser tu pareja, pero nunca se pudo. ¿Qué le dijiste? Todavía se puede. Ah, bueno. Ahora no le digo a mi esposa. ¿Qué puede eso? Bueno, que nadie se entere. Gracias, Oscarín. Ahorita me pasas tu dirección y llego. Ah, bueno. A la noche. Aquí estoy tu suegra. Acá está la suegra. Mira, mi suegra. Y Oscarín es casado y a ti valiéndote. En este mundo ya no hay hombres solteros. Buen punto. Y si son solteros, pues nada más quieren jugar contigo. Yo creo que ¿sabes qué es bueno para los corazones rotos? ¿Qué? Una gelatina y unos panecitos dulces de la té. Ah, pues sí. Véngate, yo les traje unas. Vénganse, vente. Vente, vente. Vente, también hay para ti. A mí me han contado que le encanta bailar, ¿es cierto? Ah, sí. Ay, ¿segura le gusta bailar? Sí. ¿Y qué música le encanta? Aunque ya no me sé mover. Ay, claro que se sabe mover. Me ayuda a hacer los pasos que hago yo en el Sin Palabras en la coreografía. Es que tengo que empezar a bailar mejor. ¿Ya me regañaron? ¿Me da indicaciones de cómo bailar? Ah, bueno, sí. Sí, le doy indicaciones. ¿Me enseñaron? Entendí ahí que si le daba calzones. No, no, no. No, yo ya traigo mis chones. No, no hace falta. Muchas gracias. Pero entonces, mejor deme indicaciones, ¿va? Ah, bueno, sí. Vamos a bailar. Ay, ¿cómo va? ¿Le está gustando el baile? Bien, bien. Muy bien, ya me suciedó. Ay, ya hicimos nuestro aerobics del día, ¿no? Sí, sí. Ay, me encanta y también Benji. Yo también me doy. Benji, vamos a bailar. Vente, vente con nosotras. Ponle la música otra vez. Benji. Ay, ya me abrazó. Y yo estoy sudando. No importa, deme otro abrazo. Deme otro abrazo, no pasa nada. Muchas gracias, de verdad. Un placer estar en su casa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. No, al contrario. Me dio mucho gusto conocerla y saber que está bien y que Dios me la bendiga y la llene de salud. Ay, igualmente muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Cookies y muchas gracias a Benji. Son una familia hermosa y de verdad, gracias por confiar en nosotros. Los queremos mucho y por eso estamos aquí. No, hombre, a ustedes. Díganos a la cámara. ¡Bien! 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 ¡Bien, Mendoza! Oye, si vean la señora con el perrito, denle el lugar en el Metrobús. Benji, Cookies, qué cosas tan bonitas. ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! Gracias por vernos, los queremos mucho y sigan mandando sus cartas. Aquí está el próximo. ¿Quién sigue? A mí me toca. ¿Quién le toca? Vas a ir a visitarte. Vas. Oye, me queda claro que la familia Mendoza es fan de Venga la Alegría y no lo digo por los guigurisquis. Lo digo porque saben que vienen desvelados de repente y demás. Lo saben todos. Lo saben todos. Lo saben todos. Son parte de nuestra familia. ¿Quién será? Nos encanta que nos inviten. En nombre de la siguiente familia. Vamos a hacer un espectáculo mejor. Estamos de vuelta en la zona de espectáculos. Se está cumpliendo justamente un año de la denuncia de Sasha en contra de Luis de Llano. Ustedes lo recordarán. Y ella se ha pronunciado hace tal vez un par de horas en redes sociales con respecto a lo que le ha tocado vivir. Decidió justamente el Día Internacional de la Mujer para hablarlo y dice hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. Y continúa Sasha diciendo en este tiempo he descubierto mucho por ejemplo que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. Y finaliza, he tenido que enfrentar muchas cosas como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. Resumo y comparto algo de lo que he aprendido. Fíjate que interesante lo que dice la revictimización de las personas que no creen en su historia. Porque claro, revictimizan al momento que cuestionan lo que ella vivió, ¿no? Y comparte tres frases. Dice, es difícil actuar pero es dolorosísimo no hacerlo. Si ante la injusticia permaneces neutral estás del lado del agresor. Totalmente. ¡Qué fuerte! Totalmente. El no tomar una postura es también tomar una postura. ¿Y cuántas personas en Televisa sobre todo decidieron no mostrar una postura? Pero por supuesto. Es un día muy importante para reflexionar muchas cosas. Pero bueno, cambiamos de tema y es que así celebró a Araceli Arámbula su cumpleaños número 48. Mi Araceli parece es de 23. 48. Ya nada más, ahí está en sus redes sociales. Estuvo de fiesta con muchos amigos, le cantó José Joel. Ella merece lo que está viviendo, el éxito que tiene en este momento, el cariño del público, porque ha sido una mujer que le ha sufrido también mucho. Oye, entonces ya las soñadoras ya están rascándole a los 50, todas. Pero que parecen 40, ¿no? A ver, todas están re bien, ¿eh? Está preciosa. Todas están re bien, no. Pero tanto Araceli como Laisha, como Michelle Biet y Angelica Valle, están re bien. Lo más importante que... Porque la belleza es evidente de Araceli, pero la mujer en la que está convertida. Sí. 48, 23 o 149, no importa. De acuerdo. La mujer en la que está convertida, mamá de dos, contenta en su profesión, y me parece un buen ejemplo. No, y que además supo reinventarse, porque cuando ella estaba en su relación, cuidando su familia, viene este vuelco del destino y tiene que regresar a trabajar, no ha parado de hacerlo y de mantener a sus hijos, ¿eh? Que como muchas mujeres que nos están viendo, supo sacar adelante a sus hijos sola, sin el apoyo de su padre. La columna vertebral de su padre. Por eso cuando hablan de esa cosa que me parece absurda, de la familia tradicional, les explico que en mí con millones de familias han sido criadas, educadas y alimentadas por mujeres, por mujeres, ¿eh? Y también hay los matrimonios homoparentales y otros que son parte también de la familia mexicana. Eso ahora sí, muy bien dicho. Oye, don Ignacio López Tarso. Ay, Juan Ignacio Aranda nos comparte cómo está la salud del inque plantable Ignacio López Tarso, que está en terapia intermedia, pero está lúcido como siempre y muy dicharachero. Vamos a ver. Don Ignacio López Tarso continúa en terapia intermedia, pero recuperándose satisfactoriamente de la oclusión intestinal y la neumonía que lo llevaron al hospital. Tiene todavía una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía. Sus signos vitales están bien, pero bajos todos, altura bajo, presión alta. Es un verdadero toro de lidia. Tiene chapitas, sus labios ya no están nada morados, sus piernas no están nada hinchadas. Don Ignacio está de tan buen humor que hasta regañó a los médicos para que le quitaran una sonda que le dolía mucho. Le dolió mucho y no quiso, no la toleró. Sentía toda la manguera, iba a bajar hasta el estómago y dijo no, no quiero sufrir eso. Yo creo que del susto evacuó tantito y mejoró. Juan Ignacio Aranda revela algo que muy pocos sabían, que el primer actor padece EPOC y que tiene que ayudarse a respirar a través de oxígeno artificial. Oxígeno 24 horas, mi papá. ¿Sí? Sí, se lo quita para sus entrevistas, se lo quita de vez en cuando. Él duerme con una máquina concentradora de oxígeno. Don Ignacio mantiene una actitud positiva y una lucidez bárbaras. No está bien, está fuerte, está lúcido, es un roble, yo espero que salga pronto. El primer actor podría ser dado de alta el jueves o viernes de esta semana. La Cámara Martín Soto, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Y que regrese a trabajar, don Ignacio, que eso será la mejor medicina para él. Nada más que decir, deseamos que esté de vuelta en casa el fin de semana y que nos siga viendo porque le gusta ver vengan. No, pero que además le den trabajo porque no sé por qué en este país no hay respeto por los actores como Ignacio López Tarso, como en otros países donde siguen protagonizando a los 90 años, a los 88. Pero en este país también discriminamos a los viejos. Bueno, él ha tenido que generar sus propias fuentes de trabajo en el teatro justamente por eso, porque los productores no buscan a las personas de la tercera edad. Disculpenme que ponga el ejemplo de nueva cuenta. Anthony Hopkins hace dos años se ganó un Oscar a la edad que tiene Anthony Hopkins. Y Anne McEllen, que también tiene muchos años, está protagonizando un novel de teatro y así, bueno, Judy Dench, Helen Mirren, pero en México no. En México tenemos... En México no sucede, perdón. Bueno, ya, en la próxima telenovela Angelique Boyer sale de mamá, pues imagínate. Sí, en México no sucede. En México no tenemos respeto por la gente de la tercera edad y menos en el mundo del espectáculo. Vamos con historias de parejas porque llega hasta la zona de espectáculos, la famosa cerca María Fernanda Quiroz se le ha relacionado con Jorge Loza después de este divorcio tan sonado y esta separación tan sonada de Cristian Estrada. ¿Se casó con Cristian Estrada? Pues no, no fue divorcio, fue separación, pero fue muy escandalosa, fue muy fuerte. Sí, horrenda, horrenda, la parte donde le quitó al hijo y morir. Porque hay historia de violencia familiar, ¿no? Entonces, ¿qué dice Ferca al respecto? Vamos a escucharla. María Fernanda Quiroz asegura que solo tuvo una relación de amistad con el actor Jorge Loza, trascendido que según Cristian Estrada fue la verdadera razón por la que terminaron. Se defiende de las declaraciones de la pareja de Loza, quien afirmó en redes sociales que ella se metió en su relación. Que puso que yo me le metí y pues aquí nadie se mete, aquí nadie roba nada, aquí ya la cosa estaba muy apestada y pues al final de cuentas ellos tenían una relación, se acabó, somos dos adultos solteros y libres. ¿Él es tu amigo? ¿No es tu date? ¿No es una persona con la que buscas un plan quizás a futuro? No lo sé. Aunque Ferca niega tener una relación con Jorge, Loza cuenta otra versión. Ya tuvimos el chance de conocernos como profesionales, sabemos que somos muy profesionales los dos, pero ahorita pues hay que ver, ¿no? Había química en ese momento. El ex amigo de Cristian Estrada busca seriedad en esta relación de supuesta amistad hasta el momento. Hay que hacer las cosas bien, despacito, conocernos, ahora en lo personal como digo, si todo fluye igual, la química está, hay buen apoyo, hay buen balance, vamos a ver qué pasa. Con imágenes de Rafael Ruiz para Venga a la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Pues parece que va viento en popa, ¿no? Es que por eso no hay que irse de bruces en una relación, yo pienso. Hay que conocer así, no, absolutamente. Con Cristian Estrada se enamoraron tan profundamente que Ferca no escuchó nada, ¿no? Él venía de lo de Frida Sofía, acuérdense, y Alejandra Guzmán, o sea, venía de una controversia muy fuerte y ella lo defendió a capa y después se voltearon la situación, se enamora de otra persona, termina con Cristian, se pelean por el niño, hay una historia de violencia, champianito en las relaciones. Lo que pasa es que cuando llega el amor, pues entonces te abnubilas y todo lo ves como si fuera una pantalla de mi color. Exactamente. En ese momento hay que hacer, como diría mi Diana Ross, stop in the name of love y ver, observar, ah, no, pues mira, es patán, no, no quiere pagar, ah, esto, y entonces ya tienes información para decir, no, gracias, yo a ese infierno no me meto. Yo le tengo mucho cariño a Ferca, sé que es una mujer muy trabajadora, sé que es una mujer de familia y deseo que ya le vaya bien en esto. Y no repetir patrones, porque Frida en su momento le dijo, cuidado con Cristian Estrada, ahora la novia de esta nuevo chico, Jorge Loza, le dice, oye, te estabas metiendo en nuestra relación y ella dice, no, porque seguro el novio ya le dijo, no, eso ya estaba terminado. Le están advirtiendo también, entonces, pian pianito en las relaciones. Pero él dijo que estaba como queriendo, o sea, ay no, qué cosa. Quisiéramos seguir, porque de verdad hay mucho que contarles, pero hasta aquí llegamos con la cena de espectáculo. Gracias. 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 Gracias.